¡Ya, ¡es! ¡Sí, no llémosle! ¡Ey, tú sigues! ¡Qué sigue, veis! ¡Oh, ¡aña! ¡Vete, no vas a salir, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Vete, vamos, vamos! ¡Que sigue, ¿eh? ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo, vamo! ¿Está bien? Ahorita, es 5, 6. Hola. Siento que le estamos viendo todo. ¿Eh? Siento que le estamos viendo todo. ¡Cortelo, cortelo! No, espérate ahorita, ahorita. Ven, 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 ven. ¿Vale? ¡Vale!